El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado este martes al Partido Popular de utilizar la crisis para construir una España desigual. Una España donde al final son las rentas bajas, son las clases medias, son las clases trabajadoras, son los pensionistas los que tenemos que, de nuevo, soportar el coste de la crisis con mayores impuestos y también con un desmantelamiento del Estado del Bienestar. Y ha insistido que el problema no es de la crisis, sino del PP. Decirle a los mayores, a los pensionistas de nuestro país, que no es la crisis, que es el PP quien hace estas políticas. Porque mientras instaura copagos sanitarios, lo que está haciendo también es aprobar amnistías fiscales vergonzantes que precisamente lo que hacen es blanquear el dinero de grandes defraudadores. El líder socialista se ha manifestado así durante su visita al municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias, donde ha visitado un centro para mayores. Para el encuentro que mantuvo este lunes el presidente del gobierno con la canciller alemana Angela Merkel, el líder socialista también ha tenido unas palabras. Bueno, ayer vimos que el presidente Rajoy se reunió con la canciller Merkel para hablar de nombres y no para hablar de políticas. Y ha indicado que para instituciones comunitarias lo importante no son los nombres, sino las políticas.